Hoy vamos a hablar de dos más un libro que te pueden llevar de viaje. Acá se lee. Acuérdate, leerás lo sin ti. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y hoy vamos a hablar de una reflexión que me gustó y por eso agrupé estos tres libros que tengo para recomendarte. Lo primero es que yo pienso que a veces la creatividad, las ideas, las cosas nuevas no surgen espontáneamente. Sí, sí, surgen, aparecen, la musa aparece. Pero eso aparece porque hay un espacio donde uno puede reflexionar. Y lo que hoy te voy a invitar es a hacer cosas muy anti-establishment. Una es reflexionar, otra es escribir y otra es llevarlo para adentro. El inicio de todo esto lo da un libro que seguramente vaya a ser una reseña como corresponde porque es un libro que a mí me cambió un montón la vida y cuando a uno le pasa eso necesita hablarlo un montón. ¿Y de qué libro estoy hablando? Del primer libro, el que inició todo esto, que es El camino al artista de Julia Cameron. Julia Cameron publicó esto en 1992, recién estaba leyendo que está en la categoría de autoayuda y creo que es verdad. Ella estaba dando cursos y en realidad surgió, este libro surgió, en base a muchas veces que ayudó a escritores o artistas a desbloquearse, a salir de la famosa hoja en blanco o de no puedo avanzar. Yo lo empecé a leer el libro el año pasado en el medio de la pandemia y en el medio de la pandemia en mi cabeza y me ayudó un montón. No hice la reseña todavía porque no lo terminé de leer. Pero una de las primeras cosas que propone para desbloquear las ideas Julia Cameron en este libro es hacer morning pages, hacer todos los días a la mañana tres carillas de escritura donde vos vayas a escribir nada, lo que se aparezca. De hecho, te dice que no la muestres, que lo hagas a mano, que lo hagas apenas puedas, pero que lo saques para afuera. La primera vez que lo hice, es más, siempre que vuelvo empiezo diciendo Julia, esto es una boludez. Entonces, dice Marina, y ahí arranco, porque de hecho pensé, ¿qué boludez que voy a poner a escribir? No tengo ni idea. O sea, me acabo de despertar, señora, no puedo pensar. Bueno, grandes, grandísimas cosas encontré escribiendo ahí. Así que en esta idea, este pequeño ejercicio que te lo dejo, es con el que empecé a hablar de estos libros, que es la idea de reflexionar, de volver para atrás y de mirar lo que vivimos. Creo definitivamente que vivimos en un momento muy acelerado y encima virtual, lo cual lo hace más acelerado todavía. Y la posibilidad de parar y ver lo que nos pasó, es un montón para poder procesarlo, para poder crear cosas, para, no sé, vivir un poco más feliz, ¿no? Así que en eso te propongo un viaje. Estos dos libros que traigo son libros objeto, no son más bien libros objeto, son libros que se hacen cosas, son libros accionables, son libros en los cuales vos vas a poder intervenirlos. Siempre uno puede intervenir y siempre uno se deja atravesar por el libro, pero en este caso requiere que vos hagas una acción. Y te voy a mostrar dos. Primero vamos a los viajes de los libros. Esto me lo regalaron unas queridas amigas en un cumple, se llama Bitácora de Libros, obviamente, es de la editorial Monoblog, está ilustrado por Liniers y ya somos felices, porque Liniers ya nos hace felices. Pero básicamente, ¿cuál es la idea detrás de Bitácora de Libros? Yo lo estoy usando con Goodreads, pero no les pasa que a veces recuerdan que leyeron un libro y no saben, realmente era como, ¿cuál era? Yo sé, banco a todos esos que tienen enorme memoria, yo no, pero siempre estuve muy cerca de gente con mucha memoria. Pero los que no tenemos memoria, ¿qué hacemos? Y lo mejor de eso, ¿por qué no reflexionar sobre el libro? Si te tengo que contar algo, la historia de que el canal exista, de que Marina Escribe esté en YouTube, es porque empecé a hacer eso, empecé a decir, che, me olvido de las cosas que leo, voy a hacer un video para acordarme de qué me pasó, cómo me sentí y qué pensé sobre ese libro. Eso dice un montón del libro y de mí en ese momento. Entonces, tener una Bitácora de Libros te va a ayudar. Y acá te voy a contar igual, te voy a mostrar cositas porque es muy feliz. Bueno, entonces, ¿qué te dice? Te dice algunos consejos de cómo usarla. Y en realidad, por ejemplo, acá pueden ver el índice, lo que se ve, pero tenemos, por ejemplo, libros para leer mil veces, mirar a través de un libro, de vacaciones con mi personaje favorito, mi biblioteca está llena de 10 libros que me provocan felicidad, mi colección de señaladores, 10 preguntas para hacerle a 10 libros. Y quiero mirar la página esa para mostrarte cómo es, para que veas, ¿ves? Por ejemplo, cuando tenés 10 preguntas para hacerle a cada libro, a 10 libros tenés acá, y siempre tenés un chistecín feliz de Enriqueta. Y al final tenés como la ficha técnica, además de esto que es todo juego, te invita a reflexionar, de hecho es algo que puedes utilizar para hacer con amigues, en pareja, no sé, me parece re divertido hablarse de los libros, bueno, la embole. No, no, también hablo de comida, recuerden. Pero, por ejemplo, al final, acá te deja un quiz donde hay distintos dibujos de Enriqueta, tenés que preguntar qué está leyendo y cuál es el título, y al final tenés como si fuera la ficha técnica, donde acá te dice para que completes el libro, la editorial, lo que te gustó. Nada, me parece algo sumamente interesante, de hecho, creo que voy a dejar acá abajo también, Rocío Cortina tenía otra bitácora. Me parece que poder reflexionar sobre lo que leemos, ya sea con un video, con que estemos charlándolo acá, o con anotarlo, hace que haya una segunda leída y todo, no sé, se vive un poco más lento y se vive mejor. Y en esa búsqueda, vamos al siguiente, esta es una chica que tuve el placer de conocer en vivo y en directo, se llama Aniko Villalba, y ella tiene esto que se llama Diarios de Viajes Mágicos. Este año había decidido yo, entre muchos cambios que tomé en mi vida, en me voy a ir de viaje sola, las vidas así, en la calle. Y esto me encantó, este justamente es un diario de viajes, y lo que te propone Aniko, perdón que doy la información técnica, la editorial Esfera, tiene una edición súper linda, se editó en el 2020, lo que te propone acá son 100 consignas disparadoras para escribir mientras estás de viaje. Y en realidad no solamente son para escribir, sino para reflexionar y para llevarte el viaje desde distintos lados. Y me gusta un poco, tiene al principio un manifiesto, primero obviamente tiene como la instrucción de cómo usar el diario, y tiene un manifiesto, donde dice, viaja sin apuro, animate a perder la noción del tiempo, permití que las cosas pasen cuando sea el momento adecuado, apropiate de tu viaje, deja que tu intuición te guíe. Entonces lo que ella tiene básicamente son, el libro está dividido en cinco partes, que son estas, raíces, arte y creatividad, aquí y ahora, mundo espiritual, autocuidado, y en cada sección, ella te agrega 20 consignas. Entonces, 20 consignas relacionadas con ese tema, 20 consignas. Y son tal vez tan simples como, no sé, pensar en tu yo viajero y en tu yo quieto, ¿cuál es la diferencia? Anotar todas las decisiones que tomás, por ejemplo. ¿Cómo crees que vas a recorrer este viaje en cinco años? Bueno, nada, a mí me parece lo mismo, que vivimos muy acelerados, que vivimos continuamente sacando la foto para subir en Instagram y que vivimos todos, me hago cargo, me hago cargo de eso. Y que estos tipos de libros nos implica otro ritmo. Volver para atrás, mirar, ver qué nos gusta, qué no nos gusta. Eso es lo que yo trato de hacer cuando hago una reseña, cuando somos un vivo hablando de libros. Te invita a eso, te invita a digerirlo más despacio, que no sea fast food. No, vamos por el siguiente, estuvo genial, vamos. Si no, cómo seguirlo. No estar esperando siempre, como diría un gran personaje, no estamos esperando que siempre lo nuevo sea mejor, sino que vamos más lento con esto. Así que bueno, estos son mis sugerencias, además son súper lindos de tener, son lindos de regalar. Y más que nada, no sé, los tengas o no los tengas, te invito a eso, te invito a que lo que hagas también tenga alguna parte de reflexión y de escribirlo al respecto, para que lo puedas ver desde otro lado. Bueno, si te gustó esto, contame acá abajo. Si haces algo de eso, si sos ordenado, si echas una bitácora, que haces todo, todo lo divertido, como siempre pasa, en escucharlos a ustedes, en que charlemos. Muchas gracias, y nos vemos, como siempre, en el próximo video. Hasta luego.